Ocho de la noche, nueve minutos, la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia un panorama preocupante sobre la estabilidad emocional de nuestros niños y jóvenes. La salud mental ha empezado a cobrar importancia tras dos años de encierros obligatorios. Aquí, la primera entrega de este informe especial. ¿Es válido sentirse abatido, derribado, sumergido en un dolor profundo? Yo decía, ya no quiero más, como ya no quiero más sentirme así. No es tanto como quiero morirme, sino no quería sentirme así. Entonces, pues claro que es válido sentirse así, pero pues también es válido recuperarse, ¿no? Esta joven que hoy relata su historia es Valeria. La hemos escuchado decir que siempre será válido recuperarse antes que rendirse. Pero claramente esta premisa que hoy lleva en su corazón está viva tras una larga lucha con la depresión. Yo desde muy pequeña comencé a tener como esos síntomas depresivos, que ellos solamente decían como es que ella es así. Yo nunca fui retraída, además yo siempre tuve muchas amigas, mucho todo, pero lo representaba era siendo grosera, irritable, tiraba las puertas, como este tipo de síntomas era lo que tenía. Señales que retumbaban una y otra vez, pero que no fueron escuchadas en su momento. Por el contrario, intentaba esconderlas. Se chocó de frente con los trastornos alimenticios, las drogas y el alcohol. Me sentía súper gorda, me sentía mal físicamente y pues comienza también la anorexia, ¿no? Entonces, dietas súper extremas. Las preguntas que rondaban en su mente parecían no tener respuesta, pues mientras Valeria se topaba de frente con sus miedos, llegaba una de sus más grandes pruebas, el encierro obligado por cuenta de una pandemia. Llegó la pandemia y pues para mí fue, pues, entre comillas, perfecto para encerrarme más, ¿no? Pues porque no tenía que salir, podía quedarme en mi cuarto con cobijas, cortinas abajo. Ahí sí llegaron todas las ideas suicidas, me quería morir. Todo el tiempo sentía ganas de morirme y en febrero pues tengo el primer intento de suicidio. Afuera, el mundo entero se adaptaba a nuevas reglas del juego para combatir un virus que estaba matando sin distinción. Pero adentro, en las cuatro paredes durante año y medio, el tiempo de lucha corría para más jóvenes como Valeria. Otra pandemia parecía estarse labrando. Es una situación que confunde también a los niños, ¿no? Hay mucha información que no se ajusta a la realidad sobre temas de depresión. Hay muchas situaciones, muchas influencias, ¿cierto? Que algunas pueden ser positivas, pero hay muchas influencias negativas. Y el tema de las redes es muy complicado porque es que por medio de un celular tú puedes contactarte con cualquier persona y tú no sabes quién está al otro lado de tu teléfono, de tu celular. Después de haber escuchado cómo la vida de esta joven estuvo al borde del precipicio, se sorprendería si mencionamos que estudió psicología y el día que contó su testimonio frente a la cámara se preparaba para graduarse como psicóloga clínica, precisamente para Valeria el confinamiento no solo fue un detonante para llegar al límite de su estado, sino también para aceptar la ayuda que además de su familia podría brindarse ella. La gente alrededor no lo ve, ¿no? Todo el mundo cuando pasó me decía como tú, pero tú eres tan feliz, pues porque yo soy una persona muy sociable. El día anterior ya había salido a rumbear, estaba súper emocionada, súper feliz y como que mucha gente no lo entendía, ¿no? Como tú, ¿en qué momento? Admite que aunque en su caso no son el motivo de su episodio con la depresión, las redes sociales sí fueron escenario para sacar a flote otros sentimientos. El ideal de belleza, entonces, las influenciadoras que te dicen que tú lo puedes todo y como que tienen estas cosas súper positivas de que todo el tiempo tienes que estar bien, entonces obviamente cuando se sienten mal, pues se sienten aún peor, ¿no? Como de porque toca estar bien todo el tiempo. Entonces, sí, obviamente, sí agudiza, pero pues también no a todo el mundo. ¿Qué pasa con el entorno de estos jóvenes mientras la vida parece derrumbarse? Hay que buscar apoyos, hay que informar a las personas que realmente puedan ayudarnos, ¿cierto? Hay que buscar apoyos en personas que son especializadas en niñez, infancia y adolescencia, porque a veces estos son problemas que no son de todos los profesionales y que requieren de verdad de unas evaluaciones muy juiciosas y solamente lo pueden hacer especialistas en estas áreas. Precisamente casi tres años después de empezar a vivir con el peso de las emociones en sus hombros, Valeria confiesa que hoy puede estar así, sonriendo, en pie, gracias a la fortaleza que le brindó su familia. El proceso con los papás siempre es súper importante, o sea, la red de apoyo sí es súper importante que estén ahí, que validen esas emociones. Muchos papás pues todavía no se piensan que a veces la depresión, la anorexia, bueno, cualquier trastorno mental, como que es llamar la atención o moda, o sea, piensan que son muchas otras cosas. Y aunque es largo el camino para quienes empiezan a tratar esta dificultad, esta profesional en psicología clínica bien sabe que no es imposible. La motivan las ganas de ser una mano amiga para otros jóvenes y sus familias que no saben cómo actuar ante un episodio en donde la salud mental se ve quebrantada.